¿Qué pasa con el Apar Hotel UPCN? Hace unos años atrás nosotros teníamos el alojamiento previsto para el Apar Hotel UPCN que rescatamos siempre la calidad humana que tiene la gente que atiende allá y la predisposición que tienen para acompañarnos no solo con el hospedaje sino también con la parte de que nosotros no conocemos Buenos Aires entonces encontrar a alguien que te pueda dar una mano en cuanto a ubicarte qué colectivo tomar, bueno estas cosas ayudan bueno hace un tiempo no lo tenemos así que nuestros chicos tenemos que pensar que estamos hablando de pacientes que están en riesgo se llaman inmunocomprometidos, o sea que necesitan un espacio físico que esté acorde a esa necesidad como por ejemplo que tenga una heladera donde puedan guardar la medicación donde se pueda conservar los alimentos que tienen que ser elaborados en el mismo día y mantenerlo en un lugar en resguardo en la temperatura que no deben tener escalera por ejemplo y si tienen escalera deberían tener ascensor porque muchos de nuestros chicos algunos sufren amputaciones entonces nos hemos topado con chicos que tienen que subir hasta dos pisos de escalera con una prótesis completa otros que hasta con muletas subiendo de escalera o sea lo hemos presentado esto al presidente del IPRO hace un tiempo con carta de nuestros chicos quien les contaban en primera persona qué era lo que les pasaba a ellos cuando iban no hemos obtenido respuesta con respecto a los otros chicos que tienen ¿Se cayó el convenio que tenía el IPRO con esta residencia, con este espacio y no se consigue otra residencia? ¿Cuál es lo que se transmite desde el IPRO? Bueno, lo que ellos nos transmitieron a nosotros es simplemente que es una cuestión aparentemente de reconocimiento de facturas como que no aceptan más el recibo que antes tenía y aceptaba IPRO que nos ofrecía UPCN era un convenio, se cayó el convenio por esta cuestión en el medio no se evaluó que dentro de ese convenio digamos habían personas que estaban necesitando el servicio de ninguna manera tampoco nos informaron ni tampoco nos llamaron y nos preguntaron a ver qué es lo que está pasando o por qué realmente es la prioridad que creo que ahí está el problema que今年 es el que vamos a incorporar y eso es lo que estamos pasando que nos음 maybe vamos aormuş y las vamos a definitive